Subiendo, ahí va a estar el puente de Blue King, voy a estar primero para allá. Ahí se llega a ver de acá, un poquito más cerca de la pena. Ahí ven los barcos ahí pasando, todo. ¿Qué tal la ciudad? ¿No van a andar? Mira, parece que hay que ver hoy día. Es el puente, como lo ven ahí. Pero siguen pasando. Mira, ahí. Es el puente, ¿lo vayan a ver?